¡Suscríbete al canal! Mira, ¿nos va a hablar? Parece. No, solo he metido un ruñido o algo así. Bueno, ya sabéis que estamos intentando abrirnos camino a través de lo imposible para llegar hasta las hermanas del destino. Ese es nuestro gran objetivo. Venga, continuamos por aquí. Alar de Ícaro. Salta y mantén pulsado para activar las alas de Ícaro. Muy bien. Bueno, ya veis que tenemos las alas de Ícaro que las conseguimos en el capítulo. ¡Ahí va! Cuidado. Las conseguimos en el capítulo anterior. Estupendo. Esto nos permite recorrer distancias mucho más largas. Muy bien. Bueno, imagino que de aquí... Eso es. Vale. Bueno, vienen pajarracos. No voy a complicar. Eso es. Estos nos pueden tirar. Mal asunto puede ser esto. No se me ha enganchado porque me he dado con la cadena. Vale. Venga. Repitamos el salto. No pasa absolutamente nada. Mira, este... Ese le pega un viaje y ha caído. No. No, no ha caído. No. No cae solo con un golpe. Vale. A ver, hay que esperar que la cadena gire. Un poquito hacia la derecha. Ey, cuidado. Cuidado. Ahora sí. Vale. Y de ahí imagino que habrá que llegar hasta ese punto. Estupendo. Menudo tragazo nos hemos metido, eh. No me ha quitado nada, por suerte. Vale. ¿Dónde demonios estoy? Ahí la cosa. Vamos a ir mirando todo. Mira, ahí hay. Parece que hay un saliente. No. A ver, que a ti no te quiero meter. Quiero encargarme primero de todos los pajarracos. A ver. Muy bien. Ahora me he ido contigo. No te preocupes. Son muy pesados estos pájaros. Eso es. A ver, es que entre los pájaros y el bicho. A ver. Vale. Venga. Este es quietecito, hombre. Ahí directamente la explosión de contra que le he hecho. Parece que la ha ignorado. A ver. A ver si los pájaros están quietecitos ya. A este le voy a arrancar las alas. Este es sinvergüenza. No, no. Toma. Estés quieto. esto no lo puedes cubrir esto no lo puedes cubrir que vergüenza voy a coger vida que me han puesto bien las pilas vale un segundito me quedo un momentito en la cabeza eiva, habéis visto lo que yo hay un saliente a ver, lo he visto con la cámara parece que hay un saliente bueno, R1 esto que es a lo mejor con esto puedo apoyarme para llegar a ver, ahí arriba hay un saliente efectivamente, mira venga bien, de orbes y aquí que tenemos plumita de fénix correcto es otra mejor de la magia que nos viene genial hazte una almohada bueno, pues con el trofeo con el trofeo que hemos desbloqueado ahora viene a significar que ya tenemos toda la sal de fénix genial a ver, por aquí debe ser mira vale, espérate necesito el apoyo a ver pero poder pasarlo al otro lado no lo sabéis si, si pasa si esto no es un sensor de presión no, no pasa no, pues no, no pasa pensé yo que pasaba al otro lado pero no bueno, pues lo dejamos ahí de momento ese cofre a ver si a ver si pudiera llegar pero no nada, por aquí vale pues ¿puedo subir por ahí? no vale, no puedo subir pues, pues, pues a ver por aquí tampoco vale aquí nada a ver si es que me he dejado algo que es muy posible espérate a lo mejor eso lo puedo golpear me voy a traer esto para acá porque está claro que con esto hay que hacer algo espérate se puede golpear parece que estamos como dentro del titán en alguna parte de su cuerpo eso no se puede golpear eso no se puede golpear ahí tampoco vale no hay nada pues por donde es entonces a ver algo se nos ha pasado por aquí no puede subir Kratos no parece que no lo único que veo que quizás pueda golpear puede ser esto de aquí pero tampoco me deja vale pues ahí no puedo hacer nada la virgen macho pues una de dos o por alguna razón no ha pasado al otro lado esto que debería haberlo hecho o algo no me cuadra aquí muy bien vamos a ver vamos a hacerlo al revés en vez de empujarlo vamos a tirar de ello vale ajá ahí está el truco vale perfecto por debida voy hasta arriba y de magia también vale fijaos un montón de rocas que tiene toda la pinta de ser el típico minotauro ese con el que nos hemos enfrentado ya un par de veces seguro que si nos acercamos ah no pues no esta vez no ah si había que darle unas toñas bueno pues como hemos hecho anteriormente vamos a darle caña con la ira de los titanes cuidado 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 este pone mucho es que fíjate no te comes un golpe te comes varios esquiva bien a flechas el día que tenemos tocadito parece que podemos esquivarle no si porque esa lava tiene muy mala pinta cuidado cuidado eso es cuidado eso es las tiras que nos tiren eso es mira que para que no que no que no nos das vale ahora 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 tengo que meterle venga esto tengo firmecito vaya no he contado yo con ese golpe vale vamos ya cuidado 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 que estamos muy tocados ese golpe que hace quedan muchos vamos sin vergüenza vale ya no esto no se si subirá ahí no llego desde luego duro como una roca ah mira podemos usarlo para apoyarnos estupendo vale que tenemos aquí vale por ahí tenemos un cofre y un punto para guardar por aquí un punto para colgarnos vamos a ir al cofre primero recuperamos vida que no va a venir muy bien cierto ahí se puede romper si piedra vamos a hacer un guardado rápidamente bueno con el guardado hecho vamos a continuar aquí perfecto vale desde esta plataforma tenemos que llegar hasta ese punto cuidado con el salto ahora genial que bien se planea con la sala de Icaro perfecto usa la sala de Icaro cuando estés en un respiradero para ganar altura y distancia muy bien perfecto bueno que tenemos una especie de madrigueras de los bichos voladores estos son esos agujeros ¿no? y allí veo un par de cofres bueno pero vamos a destrozarlos porque están brillando eso quiere decir eso quiere decir que se puede destrozar vale uno destrozado a ver estáis muy pesados eh vamos a ponernos serios ya con vosotros vamos a ponernos serios ahora mejor no entretenerse aquí a matar estos bichos sino matarle directamente las madrigueras pillamos alguno de camino mira el condenado como me esquiva fuera no sé si queda alguno fuera hemos acabado con todos si no vale es que si intentamos subir por aquí con todos los los nidos las madrigueras abiertas los bichos no nos van a dejar bien cordial venga agánchate continúa avanzando vale vale bueno pues nos rellenamos el pelín de vida que nos falta y sobre todo magia que nos va a venir de muerte vale eso no se puede romper saltemos hasta ese punto y de ahí nos enganchamos en la parte de arriba venga avanza hay que tirar esta ratita XL eso es bueno ahora más adelante vamos a llegar a un sitio donde vamos a conseguir otra de las urnas que hay en el juego ocultas son estas urnas que ya sabéis que al empezar una nueva partida plus nos permiten tener nuevas habilidades o mejoras bueno es un extra que viene en el juego tampoco le vamos a hacer un asco bueno nosotros deberíamos subir por esta pared que veis aquí en primer plano esta concreta pero nos vamos a ver un momentito para coger la urna también tenemos los cofres uber ya visteis hace un par de capítulos conseguimos uno que nos dio un montonazo de orbes rojos nos quedan por conseguir creo que dos porque son cofres uber tengo entendido que son tres uno que nos da muchos orbes otro que nos aumenta la vida y otro que nos aumenta la magia muy parecida a las llaves de las musas que vimos en la primera entrega aquí que tenemos orbes rojos una buena cantidad y aquí está la urna que os comenté la urna de prometeo bueno conseguida la urna vamos a volver sobre nuestros pasos pero no vamos a volver para atrás ahora que recuerdo se podía no vamos a dar la vuelta porque se podía llegar por otro lado si tiramos estos picos enormes de rocas estas letritas gigantes venimos a salir al mismo sitio quitarlo del medio sin vergüenzas hemos hecho un atajo porque por aquí es por donde realmente debemos seguir a ver abajo a ti te voy a matar a golpes vale 7500 orbes ¿cuántas necesitamos? 13500 nos queda todavía vale a ver nos enganchamos ahí eso es quitando tras todo el camino impactamos obstáculos fuera vale muy bien tenemos que salir por allí pero no recuerdo a ver segundo doble salto hay aire que nos va a elevar eso es perfecto no me acordaba de la mitad de las cosas vamos a quitarnos ese bicho del medio bueno aquí hay una palanca que tenemos que activar vale vamos a aprovechar parece que no vienen no no iba a ser tan fácil ¿verdad? a ver ¿qué me puedo quitar primero? vamos a soltar una de estas para que se estén entretenidos veo que tirarlos a ellos yo no puedo joda que radio de explosión tienen los bichos estos fuera espero que no que lo vegan más vale ya me he quitado los pajarracos que es lo que más me molestaba bienvenido los pajarracos nada primero los pajarracos siempre es que sois extremadamente pesados macho vale genial he fallado ahora no atravesado con tu propia espada fuera es que estos condenados les estás golpeando y aún así te hacen la contra macho eso es mejor ejecutar los contra antes además nos devuelven mira mira de los titanes que nos viene genial tú ya has tocado mucho las narices fuera tenemos que colocar la plataforma a cierta altura para poder hacer un vuelo limpio vale hemos llegado genial bueno como veis se trata de un titán que tiene sostenido entre bueno por encima de sus hombros esa especie de torre donde creemos encontrar las semanas del tiempo era venga continuemos por aquí vale genial vaya vamos a ponernos eso es ponemos de lado golpeamos las rocas y caen para abajo y se llevan para delante a nuestros colegas genial vale cuidado con el balanceo venga vamos allá no te has más agarrado con denay y le he dado el botón no te meas agarrado y le he dado el botón es increíble me están matando siempre en saltos y en cosas así puntos donde hay que agarrarse de todos modos ya os digo que a mi me parece más complicado este golo war que el que el primer golo war o por lo menos así me lo parece a mi vale que tenemos dos bloques de piedra que se pueden arrastrar vale recuerdo como era esto este hay que empujarlo hasta el final del todo ahí espera que le ha hecho un extraño ahí espera es mejor empujarlo de forma manual ese lo colocamos ahí y este lo hay que poner aquí lo que tenemos que hacer como tenemos que alcanzar ese punto y no llegamos necesitamos algo en lo que subirnos vamos a colocar este aquí de tal forma creo que era así que al empujar este se coloca encima o algo así ¿era? no como era espérate creo que era ahí vale pero no era así no era por aquí sí, sí ya recuerdo era por aquí colocamos uno aquí hace muchos años que he jugado el juego me acuerdo de bastantes cosas pero hay otras eso es ahora empujamos por aquí correcto cuidado que no se nos caiga el chiringuito vale con este bloque ahora aquí ya podemos ascender a ver otra de las que es Kratos la virgen venga vamos a ponerlo bien vale subimos bien ahora y ahora podemos coger el cofre de orbe como hemos visto ese perfecto con esto son nueve mil setecientos ¿cuántos orbe nos hacían falta? creo que eran trece mil y pico ¿no? vale debía como vamos bien subamos por aquí cuidado cuidado con las rocas que caen vale vamos a esperar a que se lancen una por ahí no no lanzan bueno aprovechamos para bajar nosotros bien una no han lanzado cinco o seis seguidas subimos una dos cambiamos una dos cambiamos y una dos uy va me he comido esa vale 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 cadena para romper que además está brillando ahí nos indica que eso hay que romperlo nada por aquí fuera ¿quién rompe las cadenas de mi tormento? es fuerte pero demasiado pequeño para ser un dios incluso para un olímpico ¿te atreves a mostrarte ante mí? después de lo que lo has hecho te haré cumplir ¿por qué debería siquiera confiar en un sirviente detener kratos todavía eres el guerrero arrogante y necio no has cambiado ¿y cómo planeas derrotar al rey de los dioses? para recuperar la hoja del olimpo y clavarla en el corazón de Zeus contiene el poder que tuve una vez como dios de la guerra la hoja del olimpo no he oído ese nombre en muchos años desde el final de la gran guerra pues la sed de sangre y poder llenaban a Zeus su deseo de gobernar sobre los mortales era intolerable para nosotros la guerra entre los titanes y los olímpicos creó el paisaje del mundo mortal era una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar si perdíamos significaba el final de la edad dorada del gobierno titán ya no habría paz ni prosperidad para la humanidad no habría paz ni perseverado que no habría paz quería y no habría paz nada para la humanidad que no habría paz No, no, no. 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 No, no, no.